Uno de los nuevos temas que está sonadísimos por todo, por todo el Ecuador Primicia, porque nosotros siempre somos las primeras, las primeras. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito, lo nuevo del Grupo Deseo. El Yumbito y el platito de Cuy. Señoras y señores, el platito de Cuy y el ceviche de, ¿qué me dijo? Con ustedes el grupo... Con las chuchujaras. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. Un mosaico que ha dedicado para la seranía El Yumbito y el platito de Cuy. ¡Vamos a volver enseguida con mucho más aquí en la Codobar!